Este día en la agenda deportiva la selección de Honduras cerró este miércoles su tercer y último microciclo de trabajo al mando de Hernán Medford y prácticamente quedan listos para encarar la Copa Centroamericana la próxima semana. La escuadra comandada por el costarricense Medford sostuvo un último ensayo. Por otra parte, vida y maratón chocarán esta noche en el estadio seiveño con la consigna de volver a ganar después de los reveses que sufrieron en la pasada jornada en la que los verdulagas se llevaron la peor parte al caer 4-0 ante el Clásico a Olimpia. Una derrota que no se esperaban y que pueden afectar de forma anímica ya que aún no logran ganar en el torneo. Y la delegación del equipo Alfa United, campeón de fútbol de Guyana, arribó este miércoles a Honduras para medirse mañana su similar de Olimpia por la Liga de Campeones de CONCACAF con un plantel plegado de jóvenes. El entrenador Wayne Dover aseguró que intentarán dar la pelea a Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Olimpia ganó el juego de ida disputado por el providente Estadion de Guyana, una solitaria anotación de un tanto fortuita de Albert Ellis. El juego entre Catrachos y Guyanenses iniciará a las 8 de la noche y para contar con el apoyo de su gente, Olimpia ha determinado no cobrar la entrada al sector de Sol. Y en noticias internacionales, el mediocampista de Real Madrid, Xavi Alonso, uno de los hombres clave de los éxitos de La Roja entre 2008 y 2012, anunció este miércoles su retirada de la selección española a sus 32 años y tras 114 partidos como internacional. Quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la selección española. Lo más difícil es saber cuándo decir adiós y después de mucho pensarlo, creo que es el momento ha llegado, dijo el jugador Vasco en un comunicado en forma de carta difundido en la web de la Federación Española de Fútbol. Y es que Xavi Alonso se marcha al Bayern. El equipo de Pet Guardiola ofrece 10 millones de euros por cada uno de las dos temporadas por las que firmará el jugador. El Real Madrid recibirá una cantidad cercana de 10 millones por su traspaso. El centrocampista ha pedido a Real Madrid que le deje salir con destino al Bayern. La oferta es muy suculenta y Pet Guardiola cuenta con Xavi para ser el mediocentro del equipo tras la baja de Xavi Martínez. Por hoy es todo en los deportes.